Esta noche no entregaré el corazón, no confundiré el amor con la pasión No quiero saber de engaños que me hacen sentir desilusionada luego de entregarme abandonada Estaré loca perdida por un hombre que no tiene nada para darme solo un duro corazón Money, money, si no hay money, money, no, no tendrás ni mi número de teléfono Callé con lágrimas el dolor, de mí solo el pobre corazón Y hoy sé que no quiero hablar de amor, siempre hacerme llorar, anyway Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Y esta noche la sacaré para bailar, ve como la música vuela Llevándose mis sentimientos en un día que te sientes Es como mi corazón se congela y se pone fríamente calculado cuando tú Quieres hacerme llorar y ya no voy a llorar Quieres hacerme llorar, ya no voy a llorar, anyway Esa noche tomaré tu corazón, me escocicando de la oscura prisión Luego de reloj contigo yo te haré sentir, dando amor, no olvidarás la pena y yo Quieres llorar o bien, te quiero y tú me muero, detenerte a mi lado bailando este reggaeton Honey, honey, de eso te recibe el mundo, bailemos con la música de Bruno y tú Es para qué, con lágrimas del dolor, en fin, solo el pobre corazón Baila y solo abre tu corazón, y yo no te haré llorar, anyway Yo no te haré llorar, 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 anyway Siente como la música vuela, llevándose mis sentimientos en un día que te sientes Es como mi corazón se congela y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela, llevándose mis sentimientos en un día que te sientes Es como mi corazón se congela y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela, llevándose mis sentimientos en un día que te sientes Es como mi corazón se congela y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela, llevándose mis sentimientos en un día que te sientes Es como mi corazón se congela y se pone fríamente calculado cuando tú Quieres hacerme llorar, y ya no voy a llorar, quieres hacerme llorar, y ya no voy a llorar, anyway Luritoon, con RPT, desde México para todo el mundo